Nos hemos reunido con el PNV en muchas, muchas ocasiones. Lo ha hecho el secretario de Organización, lo he hecho yo misma y habrá ahora una reunión también pronta porque el presidente dijo, y en este momento no es el candidato, que es responsable de quien ha ganado las elecciones. Yo creo que la política española tiene un problema y es que quienes las han perdido todavía no han reflexionado sobre su derrota. Es más, creo que lo que está haciendo el Partido Popular, en concreto, es enmascarar sus derrotas. Y lo de Madrid creo que es un espejismo particularmente problemático para Madrid. Particularmente problemático para Madrid. La señora Díaz Ayuso ya lo ha avisado, que va a montar un gobierno para hacer oposición al gobierno de España. Los gobiernos autonómicos no están para hacer oposición. Para eso están los partidos y los grupos parlamentarios. Los gobiernos lo que tienen que hacer es, cada uno, según marca la Constitución, resolver los problemas con arreglo al bien común y al interés general. La señora Díaz Ayuso ya ha avisado a que viene a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hacer trabajo partidista de su partido.